Hola a todos, yo soy PinkoCakeSays y ayer casi se acaba el mundo. Así es, según un predicador gringo, ayer era el juicio final. Así es, el juicio final. El día en que Jesucristo iba a bajar a la tierra y se iba a llevar a los que merecían irse con él y dejar aquí a los pecadores. Entonces me dije a mí misma, a mí misma, o era una maldita mentira, o somos pecadoras. Ay, como sea. La cosa es que era una maldita mentira. Sí, así como todos los apocalipsis que se han inventado a lo largo de nuestra era. Y la verdad fue bastante divertido pensar en que se iba a acabar el mundo porque todas las redes sociales estaban atascadas de comentarios que se dirigían hacia este tema del fin del mundo. No puedo creer que haya habido gente que se la creyera, es que no es posible, no me ca... Y es así como decidí elegir mis seis películas favoritas donde muestran el fin del mundo o cómo sobrevivir al fin del mundo. O cómo seguir viviendo después del mundo. Así que aquí va el top 6 de mis seis películas favoritas donde muestran cómo se va a acabar el mundo. La número 6 es una película que plantea qué pasaría en el mundo si éste y su sociedad se enteraran de que un asteroide gigante está a punto de estrellarse y acabar con toda la especie humana. Pero honestamente, lo único rescatable de esa película es la canción. Y eso porque todo el mundo la cantaba y todo el mundo la ponía y todo el mundo se la dedicaba. Porque si nos ponemos quisquillosos, la historia es una novela. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Armagedón. Sí, esa película protagonizada por Bruce Willis. Me gusta nada más por la canción, porque es rescatable. Y me gusta por cómo te muestran a toda la gente ya hasta la mera hora uniéndose y diciéndose verdades y diciéndose frases de amor y te das cuenta de que el mundo realmente es así. Y digo, el viernes y el sábado me di cuenta de que en realidad sí es así. Así que, número 6, Armagedón. La número 5 es una película que yo la verdad hoy en día ya no volvería a ver ni en un domingo en el que no hay nada mejor que ver. Pero que en su momento me impactó. Primero que nada, por las bromas hechas por Will Smith respecto al sistema político y militar de los Estados Unidos y por las bromas que hacía acerca de los extraterrestres. Cabila un poco. ¿Extraterrestres? Will Smith. No puedo estar hablando de otra película que no sea el Día de la Independencia. Así es. Esa terrible película en la que hay dos grupos en la sociedad. El grupo que está feliz porque cree que los extraterrestres vienen a hacer un bien o a convivir con nosotros los seres humanos y el grupo que cree que los extraterrestres vienen a partirnos la progenitora y está asustado, está intentando huir de su país. Y creo yo que la sociedad sería dividida de esa manera si realmente algo así pasara. Así que, número 5. El Día de la Independencia. La siguiente película es una película que salió hace poco. Es una película que impactó e incomodó a muchos por el tema que trataban. Y peor aún, que todavía hay gente que dice ¡Eso jamás va a pasar! Y estoy hablando de El Día Después de Mañana. Así es. Lo número 4 es El Día Después de Mañana. Es una película que retrata cómo el planeta se nos va revelando gracias a los cambios climáticos y a las porquerías que aún hoy en día les seguimos haciendo. Y de cómo la humanidad simplemente no quiere creer en ello. Por no querer creer en ello, se mueren. A pesar de que la trama cae en lo mismo de todas las películas que hablan de un posible apocalipsis en la que hay un personaje que es el superhéroe. Bueno, primero el ñoño ignorado que después es el superhéroe. El papá maravilla que todo lo puede. Y otras historias en las que se relaciona amor y amistad como siempre. A mi muy humilde parecer es una película muy buena y una de las primeras películas que me hizo decir ¡Ay, güey, no manches! Y es por eso que la número 4 es El Día Después de Mañana. El puesto número 3 lo ocupa de nuevo este excelente actor Will Smith con una película que me llegó aquí. Lo curioso de esta película es que te habla del apocalipsis pero no en el lapso en el que la humanidad se entera y se autodestruye por su paranoia y por su desesperación sino que te habla del apocalipsis o más bien de lo que pasó después del apocalipsis. ¿Qué pasa con esos que sobrevivieron y con esos que tienen que lidiar con todo lo que quedó después del desastre? Es una película que te habla del apocalipsis si un virus mortal le pegara a la tierra. Estoy hablando de Soy Leyenda. ¿Sí? Esa excelente película que la verdad me dejó sin habla cuando la vi. Porque te da una vista de lo que sería la soledad y la falta de convivencia con humanos y de lo que pasa con la gente que no sabe controlar su soberbia. Si quieren saber a qué me refiero con lo de la soberbia tienen que llegar al final de esta película y si alguno de ustedes ya la vieron saben perfectamente a lo que me refiero. Así que Soy Leyenda, ocupo el puesto número 3. El puesto número 2 es ocupado por una de mis películas favoritas y la película que ocupa el puesto número 2 en mi top 6 es Señales. Una película protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix también habla de extraterrestres y de una invasión de seres de otro planeta pero la retrata de una manera sumamente diferente y mucho más realista que le da la independencia a cualquier otra película que ustedes puedan ver de extraterrestres. Porque los personajes no son superhéroes, no son superhumanos que todo lo pueden y tienen la inteligencia suma. Simplemente te habla de personas como nosotros y que simplemente a base de señales que recibieron a lo largo de toda su vida logran salvar su pellejo. Y es por su realismo y la perfección de la historia y de los detalles que te hacen llegar hasta la resolución final que señales ocupo el puesto número 2 de mi top 6 de películas apocalípticas. El puesto número 1 es una película que en su momento yo no vi pero que después de un tiempo y de leer y escuchar algunas críticas terminé viéndola. Es una película que retrata el fin del mundo por un motivo que jamás me hubiera pasado por la cabeza. Y estoy hablando de la película Niños del Hombre dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón. De verdad, de verdad es una posibilidad que jamás me hubiera pasado por la cabeza por la cual el mundo podría acabarse o terminar en un desastre. Algunas personas consideran a los niños un estorbo, inclusive una molestia. Pero creo que jamás les habría pasado por la cabeza la porquería en la que se convertiría el planeta si no hubiera niños. Y esta película es exactamente lo que retrata. Lo gris, aburrido y violento que sería este mundo sin la alegría y el carisma de los niños. Una película que al final ya se decía ¡Oh! Es en serio, a mí me hizo decir ¡Oh! Y es por eso que el puesto número 1 del top 6 de películas apocalípticas lo ocupa Niños del Hombre. Ya para terminar este video en el que no digo nada como de costumbre quiero mencionar ¡Que ya tengo 71 suscriptores! Así es, esta semana se cumplieron los 71 suscriptores. Quiero hacer mención honorífica del suscriptor número 70 que fue Soy Carlo. Así, Soy Carlo. Él fue el suscriptor 70. También quiero mandar saludos a Martín S... No, Martín L.C.B.L. Que también es seguidor de mis videos. Muchas gracias. Y saludos. Y también... Tengo una video respuesta que hacer. Así es, esta video respuesta es para mi buena amiga de Tijuana, Priscila Dragón. Y ella preguntó en su último video ¿Qué harías si hoy fuera el último día del mundo? Bueno, pues definitivamente yo creo que estaría con mis familiares. Sí. Yo sé que suena como un cliché, pero es la neta. Es la neta. Hasta el más rudo de los rudos lo único que querría el último día de su vida en este mundo o el último día del mundo sería abrazar a su mami y decirle ¡Te quiero! ¿No? La siguiente pregunta. ¿Qué? Es... ¿Cuáles son esos finales que ansías con? O sea, que quieres que ya suceda. No sé. Que... Que ya salga la segunda parte de la película 7 de Harry Potter. Definitivamente no, Priscila. Es lo que yo no quiero. Ese es el final que yo no ansío. Yo no quiero que sacara Harry Potter. Es mi infancia. Pero un final que ansiaría de a muerte sería el final de todas las guerras. Digo, carajo, ya es el final del mundo. Es el último día que todos vamos a vivir en este planeta. ¿No estaría con madre que viviéramos todos en paz y sin guerras y sin estupideces? ¿Ese es el final que yo ansío? Y número 3. Algo que no quieras que se acabe. Un final que no quieras que suceda. Un final que no quiero que suceda. Creo que ya te lo dije. La saga de Harry Potter. No quiero que se acabe. Pero también, definitivamente, un final que no quiero que llegue es como tú dices. El fin del mundo. Digo, todavía hay muchas cosas que hacer. Muchas estupideces que decir y de qué burlarse. ¿Por qué tendría que acabarse? Tampoco quisiera que llegara el final de mi pay. Me gusta el pay. Qué cosas con lo del fin del mundo. De verdad que fue un total desastre. Me sorprende que no haya habido algún idiota que se suicidara. Pero como lo he comentado con muchas personas. El día que este mundo quiera acabarse. No se va a tomar ni la molestia de decirnos agua va. Las peores cosas pasan cuando menos te lo esperas. Así que. Esa fue mi video respuesta para ti, mi estimada Priscila Dragón. Y para los que no saben quién es Priscila Dragón. Les recomiendo que en cuanto termine el de leer mi video. Vayan a su canal y. Escuchen a alguien que tiene algo que decir. Así que tú. Sí, tú. Si a ti te gustan mis videos. Y te gusta escuchar las cosas tal cual como son sin maquillaje. Ve directamente a este canal. Ahí van a ver buenos videos. La verdad. Con muy buenas opiniones. Muy buenas ideas. Y de repente uno que otro pone. Así que sí. Vayan al canal de Priscila Dragón. Es una videoblogger de Tijuana. Y. Es muy buena. De verdad. Vayan a verlo. Y supongo que esto es todo por hoy. Yo fui Pink of Cake Saints. Y este fue otro video en el que no dije absolutamente nada. ¡Aria! ¡Aria! ¡Ay, cómo me encanta el fastidio! ¡Ya te alojo! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Gracias!